Radio TV Digital Mágica Hoy en esta edición de un espacio que se ha dedicado a investigar y analizar los temas que día a día vivimos los venezolanos. Yo me pregunto, ¿qué pasa con el pan? Imagino que a usted le ha pasado que va a una panadería y va a comprar y le dicen que no hay harina y es por culpa del gobierno. Además, le dicen que vaya a las 5 o a las 6 de la tarde, que es cuando sale el pan. Yo me pregunto, ¿esto obedece a una guerra económica con el fin de causar malestar en la población y así impulsar la salida del presidente Nicolás Maduro? ¿O esto es acaso por falta de eficiencia en las decisiones que se han tomado para que no faltara el trigo y por ende el pan en los establecimientos? Pero también me pregunto, si no hay harina para hacer pan salado, entonces, ¿cómo vemos otros rubros que se hacen con el mismo ingrediente? Estas preguntas las vamos a descifrar a partir de este momento porque nuestro equipo excelente se fue a las calles, como siempre, y esto fue lo que pusimos. ¿Dónde hubo el problema? Sencillamente, en que se rompió la cadena de distribución. ¿Y ahora más tarde nos sacamos? Sí. ¿A qué hora? Después de las 3. Claro. No se consigue pan, no se consigue comida, no se consigue nada. Eso es porque usted debe estar con la comida, ¿no? ¿A qué creen que hay harina? Pero no hay harina porque no le dan las divisas para comprar la harina. ¿A qué harina? ¿Para qué? ¿Copa? Para la comida. ¿Cómo está haciendo esto? ¿Copa? No, yo no lo hago. Yo lo compro en una fábrica indígena, pero nosotros tenemos muchos años visitando con él. ¿Copa? ¿Cómo estás haciendo tu pan? ¿Copa? Pero si había, si se estaba Hemos caminado a la panadería No hay, solo conseguimos Acá es la banca de la misma cantidad No tiene nariz Y no lo están distribuyendo Distribuyen, mira Yo gasto un huevesato mirado Me he dejado hoy 25 Yo no he puesto 25 La tiene que sacar cuenta gotas ¿Y quién le distribuiste a la línea? A la línea, tengo la marca, tengo la casa y tengo un cartil Y silencio ¿Y solo tiene al mes cuándo? ¿Cuándo se están dejando 50? ¿25 los despacharon? ¿25 los despacharon? ¿25 los despacharon? ¿25 los despacharon? Hay muchas panaderías Todas Hay muchas panaderías Todas Y eso porque empezaron a despachar 25 sacos esta semana Porque son el mes pasado Y Monaca Y Monaca Y esas distribuidoras ¿Qué les dicen? ¿Por qué no los cambian distribuirlo? No安全 Si no tienen trigo No, de Dios y de Dios No, de Dios ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por las dos? ¿Por las dos? ¿Por las dos? ¿Por las dos? ¿Y hoy no se acaban la mañana? Sí De las dos ¿Y por qué está sacando? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. sacan pan dos veces al piso entonces hay coboleros en Sevilla y hay colores para comprar ahorita mañana y ha bajado ¿Usted cree que sea parte de la guerra económica? claro, todo eso es todos los países no están atacando ahorita es una guerra psicológica de todos lados no es la colores por eso te digo que las panaderías o los dueños de las panaderías se están siendo eco de esta guerra en Conorrique, Villonayo si, claro señora si ah, pero solo es no, hay canillas también, es de las otras y las papas sirven para comprar? si, si ah, porque nosotros tenemos que ir recorriendo no, yo aprovecho, yo vivo por allá y aprovecho que te hacen una emergencia y veo a la gente acompañe pero sincera, eche un poquito de triste, ¿verdad? claro ¿y por qué cree? ¿por qué será? no, ¿por qué? y que por casualidad sacan los panes a hora pico ajá yo vivo eso también por poquito claro, porque venden todo lo que no venden todo el día lo venden en una hora si bien y ganan más es la vida la negocio así no se consigue pan no se consigue comida no se consigue nada uno pan gallego ¿el duro pan de pan? gallego gallego dice que la concha es dura pero no entiendo como hay pan gallego y no hay canillas porque debe ser que utilizan porque acuérdate que el pan gallego lo venden más caro porque es más económico porque yo estoy ahí y si no hay por qué hacen esto y esto también lo hacen con harina y bueno, a ver, tú dices yo no entiendo que no hagan pan dulce hagan puro pan sanado no hay puro pan sobao bueno, yo ayer conseguí una manera por la casa de campesinos se nos preguntó que aquí vendieron que conmigo bueno, que hubo una muchacha con dos panos ya que si ya me dijeron oye ya, dame dos contenidos bueno, dame dos puestos bueno, dame dos puestos me avisaron mire, este linda esta linda porque llamamos a Pachapa el mes que viene y estamos mandando todo el día cuantos días fue vamos a seguir en la red como anda por televisión salió que llegó a Venezuela a partir del 15 de marzo oye para a ver pachos de harina y se acomoda todo bueno, eso es lo que pasa si porque normalmente para la producción completa trabaja bien se utiliza 10 sacos diarios se utiliza 3 o 4 es mucho y 10 sacos diarios equivale a cuántos tipos de harina? 10 sacos diarios un 500 aquí y que piensa al respecto de que cuando sacan el pan no sacan que si canilla que es más económico sino que siempre intentan sacar el más caro el más caro el más caro sacan el más caro porque creen ustedes fíjate mira, de verdad que no yo no sé yo no sé porque si en paz tienen la misma harina porque tienen que sacar el más caro saca el camilla que es más económico y todo el mundo lo puede consumir porque hay personas que no se pueden pagar aquí tú no puedes comprarte un pan de 100 yo me compré un pan que me costó 210 en Altamira me dio dolor pagar los 210 pero tiene ganas de comer pan llevamos varias panaderías recorriendo y dicen no hay canillas y la hora que la sacan es complicado para nosotros por el trabajo claro yo lo estoy diciendo así para los por eso mismo saco las telas de pan salado ¿por qué? hay que tener que sellar las 4 ¿entiendes? sale tú en tu casa y en tu casa y en tu casa por eso es que lo vamos a hacer ¿y por qué no sacas canillas? o sea porque sacan más pan grande que pan canillas ¿por qué? y si no hay harina no es más fácil que salga pan canillas es más fácil un pan a una persona que haré dos y tenga pan lavar la pan ¿por qué no hay pan? porque nosotros estamos buscando camillas y no conseguimos porque no hay ni trigo hay escasez o sea en la tarde sacan y no hay ninguna población ¿por qué será eso? y la aumentaron porque valía 90 y ahora vale 150 90, 150 en una semana en dos semanas pero usted como venezolano con la experiencia que me imagino que tiene ¿qué opina de eso? no eso es el manipuleo de ellos la otra vez le llegó a ellos la otra vez le llegó a ellos para aumentar el peso bueno y también que nos hemos notado que en vez de sacar pan de canillas que le pide más en la harina pan dulce o pan dulce o torta y tiene más torta pan de gollaba ¿qué es para ganarle? y es en toda la paladería se corta todo pero también le ha escaseado pero no tiene harina de triki pero le ha venido un poquito y aquí se hace cola para comprar pan sí hasta play pero ya por un pan sacaron ahorita acabo de comprar tres campesinos casi mil bolívares mi hija compró cuatro gallegos mi hija compró cuatro campesinos mil bolívares señores y se hacen cola en las panarias de las horas claro la situación país como la ve con respecto a la harina de trigo en este momento como la veo bueno evidentemente no te voy a decir que estamos 100% bien porque eso no es ningún secreto que nos está faltando el trigo y para eso estamos trabajando y estamos trabajando para que podamos ya arrancar con un inventario en todas las paneles del país hemos tenido reuniones con el ministro Marcos Torres ya está la tercera reunión que tenemos con él y el objetivo que se planteó es lograr para el mes de de marzo que ingresen 177 mil toneladas a Venezuela ¿no? con eso logramos de alguna forma empezar a cubrir los inventarios que se han perdido pues eso no es ningún secreto y por eso que en este instante los paneles estamos tratando de darle a los venezolanos un poco poco a poco o sea administrando ese inventario hasta que nos llegue realmente el trigo que estamos esperando esta semana están ingresando 50 mil toneladas estas 50 mil toneladas que están ingresando nos va a permitir arrancar al arrancar va a permitir a su vez que vengan ya nominado 60 mil más están nominadas están por cargar es evidente que la carga no es tan sencilla como en nuestro país que tenemos un clima espectacular este viene Canadá y las condiciones climáticas están influyendo en esa carga sin embargo ya está en proceso de de ser cargadas y tendríamos 60 mil toneladas más como usted dice arrancar arrancar ¿qué significa? muy sencillo ¿qué significa arrancar? el pueblo venezolano estoy claro que me está que me está escuchando y me entiende perfectamente nosotros en Venezuela el trigo lo importamos de afuera tenemos molinos venezolanos y estos molinos por supuesto tienen que arrancar en el sentido de la monienda una vez que llega el trigo a los puertos esos puertos ese molino debe ser llevado a los silos y ahí empieza el proceso de producción ensacado y después viene la distribución ¿qué hemos pedido? hemos pedido a todas las 46 asociaciones del país que haya el mejor ánimo que le destruyamos al pueblo de la mejor forma dentro de nuestras posibilidades que administremos lo que tenemos y nosotros en vez de estar criticando o buscando lo malo buscar las soluciones que queremos encontrar y para eso tenemos que trabajar en equipo trabajar con el gobierno cosa que se está haciendo Marcos Torres nos ha hecho las propuestas claras de las posibilidades y está haciendo un gran esfuerzo y en esta oportunidad ahí ha habido carga compartida es decir tres barcos de alguna forma que trae en este caso al gobierno y tres que traería la parte privada la parte privada sería nuestro molino Cargit de Venezuela que están ingresando justamente este viernes 20.000 toneladas están pendientes 10.000 toneladas por cuestión de carga de espacio en el barco tenemos a Mocasa que le van a asignar esperamos de aquí al 15 30.000 toneladas más Mocasa también es un molino importante uno de los que tenemos y por supuesto tenemos lo que es Monaca otro molino el cual también tendremos 27.000 toneladas que ingresarán aproximadamente 15, 18, 20 de marzo lo que estamos buscando es que para responder 100% es que en este mes nos ingresen las 170.000 toneladas y que en abril vayan 90.000 toneladas ya otra vez que vengan en camino es decir con eso tenemos que hacer un proceso que no se pare las empresas en la monienda de tener 100.000 toneladas en Venezuela que vengan en tránsito 100.000 toneladas y que ya tengan ellos tramitando 100.000 toneladas si esos procesos de producción no se interrumpen evidentemente no vamos a tener más problemas la respuesta del gobierno ustedes han pedido las reuniones ellos le han dicho los ministros debo decirte con toda responsabilidad que el ministro Marcos Torres me ha respondido todas las llamadas que hemos hecho nos ha atendido en todo y no solamente en el tema del trigo sino que ha entendido lo que significa Cebipan para el país en este momento no existe acaparamiento de trigo en ninguna panadería por lo menos afiliada a Cebipan en Venezuela no existe acaparamiento no tenemos productos en estos momentos y hay que hacer otra distinción más la distinción que tenemos que hacer es que una cosa es acaparar otra cosa es almacenar tú tienes que tener un inventario de seguridad un inventario de seguridad significa que yo debo tener de acuerdo al tipo de producto 30 días o 60 días inclusive el gobierno nacional está muy claro en eso si nos vamos y nos metemos en la ley de seguridad alimentaria que fue creada por el gobierno nacional dice en el artículo 26 que es de seguridad nacional tener por lo menos tres meses de inventario en el país esa es el norte que llevó y con la mejor buena fe y con una visión del país como corresponde aquí no tenemos otro camino que hacer inventarios no tenemos otro camino que comunicarnos no tenemos otro camino que apoyar al comerciante que apoyar al pequeño empresario que apoyar al gran empresario y que tengamos producción contra más produzcamos mucho mejor o sea las condiciones en Venezuela están para que la empresa privada crezca si hay diálogo y se abre como se ha abierto el diálogo en este caso con el señor Marcos Torres que yo debo realmente reconocer no tengo ninguna duda si en otras partes no hay un diálogo y no se sienten a conversar evidentemente lo que te puedo decir es que no vamos a matar simplemente seguiremos caminando como estamos caminando yo creo que no puede haber diferencias entre el que gobierna y el gobernado al contrario yo pienso que lo que tenemos que buscar entre todos son coincidencias y las coincidencias son buenas para el país y eso ese sería el norte que tenemos que tomar la gente para conseguir el pan y lo que dicen los empresarios que se asocian en Febipan que es la federación venezolana de industriales de la panificación y afines yo me pregunto que ha hecho el gobierno para evitar este malestar en la población ya ha llegado a nuestro país aproximadamente 50 mil toneladas de trigo además se han sentado con los factores involucrados es suficiente este tipo de acciones usted lo dirá lo que sí es necesario es que el trigo se produzca en Venezuela a mí me recuerda a este episodio histórico en nuestro país a Chile de Allende cuando uno ve el documental La Batalla de Chile ve acciones muy parecidas a las que se están viviendo en este momento Radio TV Digital Mágica Mágica La voz como verde de las comunidades En nombre en el sistema matriz del Valle Radio TV Digital Mágica La voz poder de las comunidades La voz poder de las comunidades que de las comunidades de las comunidades de los que se están viviendo en la ciudad de las comunidades Gracias.